Tienes jugadores buenos y te atacó todo el partido, lo que pasa es que la defensa estuvo bien ordenada, los volantes trabajaron bien y ahí ya lo contuvimos un poco porque era mucho, era un ataque contra otro y después Guri tuvo también una buena tarde, el logro aguantó todo con el otro, con Colombo ahí adelante y bueno, gracias a Dios pudimos ganar un partido muy difícil, no encontramos el gol donde el pibe tiró un centro y la clava en el segundo palo y bueno, y después pegó un tiro en el palo, gracias a Dios, lo digo siempre porque bueno, también tenés que tener un poquito de tu lado a Dios para que nos dé una mano porque solo estamos luchando al A como loco, ¿no? No tenías la veja en el barco. Y el arquero también, un par de pelotas buenas, que está para eso, gracias a Dios, está muy bien y bueno, y entre todos lo estamos sacando adelante, yo creo que ellos están poniendo todo el corazón ahí y si ponen el corazón así, seguramente que vamos a sacar muchos puntos, vamos a seguir sacando puntos y los equipos no nos van a querer, no nos van a poder alcanzar, porque nosotros llevamos la misma ventaja que hace un montón de fichos atrás. ¿Cada partido es un desahogo? Sí, sí, es una lucha, saben que tienen que estar 90 minutos corriendo y metiendo y jugando y todo, y los que entran se matan también y eso de esa mística la tenemos que agarrar todo lo día, ¿no? Para que esto salga a flote, si no, no salimos más a flote. Lo importante es que no queríamos venir acá, queríamos jugar en nuestra cancha, pero bueno, ganamos y eso es lo importante, que ganamos y nos llevamos los tres puntos para casa, que era muy complicado, antemano era muy complicado, después bueno, nos enteramos sobre el partido que San Melón se había lastimado, también otra preocupación más y bueno, pero nosotros le pusimos todo ahí el corazón, ¿no? Y yo creo que por eso Grom ganó hoy, merecidamente, ¿no? ¿Sentís que la defensa tuvo tertitud con respecto al último partido? No, yo creo que la defensa estuvo sólida, Alonso tuvo un jugo infiltrado, con la molestia a los 10 minutos cuando se acerca el banco, que tenía otra molestia aparte de la que se había infiltrado, y yo creo que él también puso todo dentro de la cancha, más que un tipo fue muy difícil como Lope, la única jugada que Lope tuvo fue el cabezazo potente que cuando se elevó la cabeció, y bueno, la única jugada que lo perdió, después lo tuvo siempre controlado, es un jugador muy difícil, Lope, un jugador que escurridizo, joven, fuerte, y bueno, lo bancó bien, y bueno, y el equipo lo bancó todo, el equipo bien, ¿no? Machuca estuvo muy bien, Blas García muy bien aplicado en la marca, Ruquelo se fló más porque el volante por izquierda, que es un delantero más, era un tipo muy rápido, y bueno, pero pusieron lo que tienen que poner para jugar con esta camiseta, eso es importante, ¿no? Que saben que tienen que tener eso para jugar con esta camiseta, ¿no? Y bueno, lo están haciendo y lo están dejando todo, lo más importante es eso. ¿Qué significa para el entrenador que, por ejemplo, el partido hoy no tuvo ni un punto bajo? Generalmente, algún jugador por ahí no está en su tarde hoy, no hubo ningún jugador que se entonó, ¿qué siente el entrenador? Es lo mismo que pasó con el partido con Talleres, el segundo tiempo de Koso fue bueno también, el segundo tiempo, con Talleres todos dejaron todo ahí, no hubo, entonces cuando dejamos todo, cuando dejamos todo y estamos bien concentrados, y bueno, yo creo que el equipo va a seguir sumando puntos, que es lo más importante, ¿no? Nosotros queremos seguir sumando puntos, salir de esta zona, de este mal momento, y bueno, ahora tenemos un rival difícil entre tres días, hay que cuidarlo los pibes, y prepararlo porque hoy corrieron mucho, y bueno, lo vamos a cuidar, lo vamos a tratar de tener un día concentrado para poder aprovecharlo bien el domingo a las 12 del mediodía, ¿no? ¿Tiene algún cálculo de puntos que necesite para salvarse o partido partido, partido, sumando y sumando? Sí, es partido, 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 no nos, no queremos, no queremos, no queremos descuidar más mañana la otra final, y nos van a quedar de por cuatro, pero es así, es un pasito cortito que dimos hoy, y lo tenemos que seguir manteniendo lo nuestro, dependemos de nosotros, de lo que hagamos nosotros, la responsabilidad siempre es del Almirante Verón, no son de los otro equipo, es del Almirante Verón, es de la camiseta nuestra, y nosotros, ya se lo dije a ellos, que es la responsabilidad nuestra, es lo que hagamos dentro de la cancha y el resultado que tengamos, así que nosotros somos los que lo vamos a sacar, los pibes también estuvieron mucho tiempo, también con todo lo que les pasó durante el campeonato, y bueno, es un momento también de desahogo para ellos, de disfrutar lo que se ganó hoy, y seguir para adelante, esto es así, no hay otra historia, hay que pelear esta situación, así como lo queríamos hoy. Gracias.